Vengo a la maceta, vamos a gozar, huepa, 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 vamos a gozar, huepa, huepa. Vengo a la maceta, vamos a gozar, huepa, 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 huepa. Vengo a la maceta, vamos a gozar, huepa, 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 huepa. Vengo a la maceta, huepa, 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 huepa. Vengo a la maceta, huepa, 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 huepa. Vengo a la maceta, huepa, 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 huepa. Vengo a la maceta, huepa, 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 huepa. Vengo a la maceta, huepa, 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 huepa. Mañana, por la mañana que era tu casa de flores que seguro te visita la vida entre los colores Mañana, por la mañana que era tu casa de flores que seguro te visita la vida entre los colores ¡Ahora riva! 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 ¡Ahora riva!